¿Qué es la charla de ProTerra? Candidata maestra en Innovación Tecnológica y Proyectos Urbanos Sostenibles. Diplomada en Diálogos de Saberes e Investigación Aplicada en Cambio Climático, Investigación Comunitaria y Saberes en Cosmovisión, Ciencia y Tecnología Andina. Profesora de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, mejor conocida como la UMSA. Y por supuesto, es miembro de la Red Iberoamericana ProTerra y Sociedad Honoraria del JARDI. Con ustedes, la arquitecta Pacha Yampara Blanco. Adelante, Pacha. Bueno, muchas gracias Ramón y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. En esta oportunidad vamos a iniciar la conferencia, pero no sin antes solicitar el permiso a la Pachamama y nos pueda abrir este tiempo y este espacio para que podamos dialogar con ese cariño, con todo ese amor y con toda esa voluntad. Bueno, vamos a empezar y por favor si pudieran... Qué lindo Graciela que nos acompañes también con la coquita. Bueno, vamos a empezar con la charla denominada Corazonando con la Tierra, Siguiendo el Camino Ancestral. Y bueno, esta charla yo la he denominado de esta manera porque quiero hacer referencia a todas esas actividades en las cuales todos nosotros como hermanos y hermanas de la Tierra estamos involucrados. Podemos ver en las fotografías en la parte izquierda que son actividades donde nos reunimos entre compañeros, entre amigos, incluso hacemos partícipes a los miembros de la familia o simplemente organizamos los talleres. Entonces podemos ver que estas personas que están participando y están justamente con esa energía de la Tierra, al manejar, al manipular la energía de la Tierra, están también ellos dotando una energía de su persona, de su ser. Entonces eso es lo lindo de estos tiempos, de estos espacios que se ven y se generan en la construcción con Tierra. Y también por el otro lado vemos en las fotografías de la derecha que tenemos a estas aves que están construyendo su nido con ese mismo cariño, con ese mismo tiempo que van a brindar para construir su nido. Al igual que acá abajo vemos como las hormiguitas también han brindado su energía, su tiempo, su paciencia para construir su casita. Entonces vamos a continuar también mostrando estas fotografías que ya de un tiempo a esta parte se están volviendo ya más cotidianas. Donde vemos acá a una pareja que ha autoconstruido su casita. Y cómo vemos esa similitud con la construcción de estas dos aves que también están en pareja y han construido su nido. Y eso es lo común entre estas dos fotografías. Ambas parejas han construido su nido. Que en Aymara nosotros denominamos la tapa. Incluso la energía de la casa, cuando hacemos algunas ritualidades, los yatiris, siempre van a hablar de la tapa condormamani. Y es que así se denomina a la energía de la casa. Y la casa no es simplemente un objeto, sino ya es parte de la energía de la familia. Y eso es un aspecto muy importante, ¿no? Que debemos saber conocerlo, pero fundamentalmente tenemos que saber sentirlo. Siento que todas las personas que trabajan en el mundo de la tierra y con los materiales naturales, justamente han encendido ese fueguito en el corazón. Ese sentir muy diferente o, bueno, muy lejano a ese pensar. Ese fueguito en el corazón ya está encendido. Y por eso es que se trabajan con los materiales naturales, porque somos sensibles con el medio ambiente, somos sensibles con nuestra madre tierra. Entonces, este trabajo que nosotros estamos viendo de esta pareja que ha construido su nido, no es una moda como algunos ya hacen ver a la construcción con tierra. No es algo nuevo, podemos decir, sino que tiene una herencia ancestral, tiene una herencia del pasado, justamente, ¿no? Y en estas fotografías de la derecha es que justamente vamos a ver cómo aquí este abuelito está generando la reposición de las pajitas, de la paja, de la fibra, para su cubierta, que además son de materiales naturales. Y de repente, desde una visión más occidental, puedan pensar de que no tiene el recurso para poder pagar al albañil y, bueno, para no tener ese trabajo él. Y lo que no nos damos cuenta es que esta persona que está generando una autoconstrucción también, y por herencia y por la transmisión tecnológica de vida, él ya sabe construir esto, ¿no? Pero está generando y está dando todo su cariño y fundamentalmente todo su amor y su energía a la construcción de esta casa. Como también podemos ver esta actividad en la foto inferior, donde podemos ver que la participación no solo se reduce a la participación de los hombres, sino también vemos la participación de las mujeres, incluyendo a los niños. Entonces, todos, todos los miembros que nosotros vemos acá, entre mujeres, hombres, niños, están dando su energía y están aportando su energía a la construcción de la casita o del nido, como nosotros conocemos en esta parte del altiplano. Y todo esto nos hace entender fundamentalmente esta semejanza entre estas dos fotografías de que nosotros como personas simplemente somos un miembro más de este planeta. No somos aquellos seres superiores que el mundo moderno nos ha hecho creer, al igual que estos pajaritos. No solo somos un miembro más, porque somos parte de un ser mayor, que es justamente la Pachamama o la Madre Tierra, como le conocen a nivel mundial. Y esta madre que nos alberga en su ser merece respeto, merece cariño, merece esa sensibilidad. Y una parte de ese respeto, ese cariño, es el Aini. El Aini que nosotros acá en el altiplano lo entendemos como esa reciprocidad biótica. Esa reciprocidad está en función a generar esos rituales y darle esa comida en tiempos establecidos, según la lógica andina. Y todo esto que estamos hablando de su respeto, ese respeto en distintos tiempos específicos, está enmarcado en un paradigma de vida que tenemos acá en los Andes y efectivamente tenemos en toda América Latina que conocemos como el Abyayala. Ese paradigma de vida de esta parte de los collanas, de los aymaras quechuas, y no es casualidad que hoy día yo como representante del sur estaría representando al cóndor y Ramón que nos ha hecho la invitación estaría representando al águila, ¿no? Al espacio y al territorio del norte. Entonces, en este día y en este tiempo nos estamos conectando el sur con el norte, como también hay otros hermanos y hermanas de la tierra que también hacen la representación de estos espacios territoriales. Entonces, todos nosotros como personas simplemente somos parte del mundo de la gente. Que en Aymara mencionamos como el ser jaque o el ser runa en quechua, que es la comprensión de aquella concepción de una persona completa. Y una persona es completa cuando está justamente emparejada. Por eso para mí esto de la paridad es muy importante. Porque yo como mujer y mi pareja como varón vamos a constituir un entramado en la vida y vamos a generar a una sola persona completa, ¿no? Que ya se materializa en el matrimonio. Ahora, yo como mujer constituyo un 70% de energías femeninas y un 30% de energías masculinas porque venimos de papá y mamá. Y mi pareja constituye un 70% de energías masculinas y un 30% de energías femeninas. Entonces, cuando nos emparejamos y nos complementamos, llegamos a ese 100%. Y ese equilibrio de las energías fundamentalmente. Y esto es lo más importante, ¿no? Ese equilibrio y esa complementariedad que se manejaba antes y lastimosamente hoy por el mundo moderno hemos generado un desequilibrio. Y hoy que estemos en este tiempo de la pandemia, que a la vez nos están brindando estos espacios para podernos conectar, aunque sea de manera virtual, es que justamente nos están mostrando de que ese equilibrio lastimosamente lo hemos roto. Ese equilibrio que antes nuestros abuelos y nuestras abuelas lo tenían muy claro porque sabían que no solo somos parte nosotros como el mundo de la gente en la tierra, sino también convivimos y coexistimos con el mundo vegetal, también vivimos y convivimos con el mundo animal. Pero fuera de todo esto también vivimos, convivimos y cosmoexistimos con el mundo de las deidades o las huacas, los cerros sagrados, el sol, la luna, que se convierten en aquellos seres tutelares, ¿no? Interestelares que están en el cielo. Entonces, estos mundos de vida conforman justamente al mundo de la tierra o al urahpacha, como le decimos acá. Y dentro de este paradigma de vida, dentro de toda esta lógica de vida andina, y que efectivamente tiene mucha relación con otros espacios territoriales, sabemos que todo tiene vida. La tierra, el agua, el viento, el fuego, todos los elementos con los cuales nosotros convivimos, cosmoexistimos, tienen vida. Y por eso es importante cada uno de estos elementos. Y no solo nosotros dentro de un mundo antropocentrista. Y de paso que hablamos de una sociedad patriarcal, que a veces queremos hacer una rivalidad y un antagonismo con el feminismo. Entonces, dentro del paradigma de vida ancestral, se habla de un equilibrio y complementariedad entre las energías masculinas y las energías femeninas. Que aparte de todo esto, esta relación entre estos mundos de vida, están en función a AINIS. AINIS que tienen tiempos establecidos, que están en función a los solsticios y a los equinoccios. Está José María Sastre. Entre solsticios y equinoccios, incluso tenemos tiempos intermedios. Esos tiempos intermedios se convierten en fiestas importantes dentro del calendario andino. Y una de esas fiestas intermedias que tenemos como coincidencia con México, es justamente el 1, 2, 3 de noviembre. Que en México se celebra el Día de los Muertos y en Bolivia también. Y no solo en estos dos países latinoamericanos, sino en muchos otros más. Y hago mención justamente a este tiempo del Amayana Kuru que le decimos en Aymara, o ese tiempo de encuentro con los espíritus de las personas que se han ido al más allá. Porque no solo la vida es importante, sino esa continuidad que vamos a tener de la vida. Entonces, ese es un aspecto que vamos a tocar en la última parte de esta charla. Pero hago mención porque está relacionada justamente a esta lógica de este cosmo existir entre todo este pluriverso de mundos. Ahora, esto, nuestros ancestros en la arquitectura de aquí del altiplano y efectivamente en la arquitectura de otros territorios y otras partes del mundo, lo tenían muy claro. Entonces, podemos ver que todo lo que ellos hacían estaba en función a ese paradigma de vida. Y la arquitectura no era otra cosa. Entonces, podemos ver aquí en la disposición de esta configuración de viviendas. Es una unidad simplemente, pero podemos ver que aparte de la arquitectura para las personas, también convivían con los animalitos, también convivían con las plantas y también vivían y convivían con el mundo interestelar porque tenían espacios a cielo abierto. Esta es otra reconstrucción que se ha hecho de una de las viviendas que justamente nos muestran esto, ¿no? Esa cosmoconvivencia entre los distintos mundos de vida, con los animales, con las plantas, con el mundo interestelar, con la misma tierra y también las personas. Pero lo que llama la atención en esta configuración de la arquitectura es justamente la aparición de este par, una de base rectangular y una de base circular. Por qué digo que llama la atención porque vamos a verla repetida en muchos territorios de acá del altiplano, es decir, de muchas comunidades y vamos a ir viendo cómo siempre van a estar juntos ese par. Entonces, si nosotros vemos la configuración en planta de estas viviendas ancestrales, podemos ver que ese par constituye a la parte íntima o la casa adentro que nosotros decimos en esta parte del altiplano de la vivienda ancestral. Pero también hay una parte que queda afuera en el entorno y contorno de la casa que también es parte de la vivienda, ¿no? Pero al estar esto afuera y en el entorno y el contorno y al tener esto adentro o en la parte privada, estos dos espacios se articulan por uno central, que es el taipi, el centro de la casa. Que casualmente el patio, ahí es nuestra bisagra natural de articulación entre estos espacios. Y aquí menciono al patio como un espacio importante porque incluso en la colonia y hasta hoy en día, el patio es uno de los espacios más importantes, ¿no? Y que tiene toda su tradición cultural ancestral porque el patio en estas circunstancias tiene una interrelación, una interrelación vertical entre las energías del espacio de la altura y las energías del espacio de la profundidad. Entonces, entre estas dos energías, entre el alajpacha que nosotros decimos en Aymara y el manjapacha, que es el espacio de las profundidades, estamos nosotros aquí como personas habitando el hoy, el presente, a modo de una bisagra, pero nos interconectamos con estas energías, ¿no? Entonces, van a escuchar seguramente muchas oportunidades que se habla de una trialidad, el alajpacha, el acapacha, que es el hoy, y el manjapacha. Pero que yo prefiero manejarlo simplemente como las energías de arriba y las energías de abajo, y nosotros estamos en ese centro. Entonces, estos tres espacios en sí, el alajpacha, el manjapacha y el encuentro en el acapacha, se convierten simplemente en la parte material, en lo que sí podemos evidenciar. Y va a haber un cuarto que es el huiñaypacha, ¿no? O el tiempo eterno que enseguida vamos a hablar. Entonces, como les decía hace rato, esa parte privada de esta configuración de viviendas ancestrales, justamente nos muestra este par en la arquitectura, ¿no? Entonces, podemos ver aquí cuatro unidades y las similitudes que están justamente lado a lado. Y los abuelos y las abuelas nos comentan que justamente la de base circular hace referencia a la feminidad, pues la representación simbólica de la mujer. Y la parte masculina se representa con esta vivienda de base cuadrangular. Entonces, acá entendemos que nuestros ancestros no solo construían por construir, sino incluso tenían una representación simbólica en la arquitectura. Y es un aspecto que a mí me ha parecido muy interesante y muy particular, porque como les decía, ¿no? Dentro de la cosmogonía andina, nosotros manejamos siempre el chachawan, hombre-mujer, que debemos estar en complemento, en equilibrio y en armonía. Y qué lindo había sido que nuestros ancestros construían de esa manera, incluso la arquitectura, ¿no? Esta teoría yo también la baso en dos autores. Uno, principalmente, que es Tereska Sanz-Boys, que en la década de los 80, por sobre todo, ha hecho el estudio, el análisis de la territorialidad andina. Y ha mostrado de que hay una división por género, ¿no? Podemos ver acá desde la costa del Pacífico hasta el altiplano. Vemos ahí el desierto. Vemos espacios territoriales más áridos. Y se convierten en el Umasuyu. Y por otro lado, desde el altiplano hasta la costa de los Llanos, hasta los Llanos, vemos a un territorio más fértil, que sería el territorio femenino, ¿no? O el Umasuyu. Entonces, ya hablamos acá de una comprensión territorial en función al género, nuevamente, ¿no? Energías femeninas y energías masculinas. Y por otro lado, tenemos a Javier Lajo, un académico peruano, donde él también encuentra un espacio astronómico en las Islas Samantani y nos muestra que ha podido encontrar este espacio de observación astronómica de base circular, al que él ya denomina como Pachamama, y otro de base cuadrangular que él denomina Pachatata. Entonces, esto me ha servido a mí para, nuevamente, afirmar lo que los abuelos decían. Esta vivienda de base circular es la representación de la mujer y esta vivienda de base cuadrangular es la representación del varón. Y lo más interesante de esta parte es que esta reproducción en par de la arquitectura se presenta simplemente en la parte del altiplano de La Paz, Oruro. Posiblemente en Potosí, pero todavía no tengo registros. Ahí la investigación todavía debería avanzar. Y en Perú lo mismo, habría que avanzar. Pero lo que llama la atención es que en este espacio territorial entre Oruro y La Paz también están dispuestas las chulpas, de las cuales también vamos a hablar ahora, ¿no? Y ese es otro aspecto que a mí me llama mucho la atención y de lo cual también deberíamos aprender. Bueno, por otro lado, o sea, porque yo también siempre hablo de esta paridad, porque vamos a ver esa paridad incluso en la iconografía de Tiwanaku. Aquí les puedo mostrar cómo Artur Ponslansky en el estudio que ha hecho de la iconografía de Tiwanaku nos muestra que los Tiwanakotas también hacían en algunos de sus iconos esa diferenciación entre la mujer y el varón. En este caso sería la representación del cóndor hembra y el cóndor macho, que está claramente con su cresta. Por otro lado, también Ponslansky menciona que estos dos signos que están en piezas lípticas harían referencia, inicialmente él decía que era la representación de la masculinidad en función al miembro viril del varón y la representación de la mujer, ¿no? Que después ya él menciona que es el signo tierra y cielo y el signo luna, ¿no? Caceta lunar. Pero por otro lado, también el arquitecto Escalante en la década de los 90 menciona que al norte del sitio arqueológico de Tiwanaku se han encontrado espacios de vivienda, de habitación, un lugar que se llama La Caraña, donde justamente se ha encontrado uno de base circular y uno de base cuadrangular. Entonces, nuevamente la paridad. Pero también tenemos registros de que la cultura chipaya, una de las culturas vivas que todavía tenemos aquí en Bolivia, genera sus putucus que son muy conocidos a nivel internacional. Incluso uno termina justamente en una chipa de paja amarrada con cuerdas de cuero de vaca. Y por otro lado, tenemos a otra que simplemente termina en punta, ¿no? Donde también mencionan que esta haría referencia a la feminidad y esta también haría referencia a la masculinidad, que de paso se relaciona con la forma de representación o de utilización de sus gorros, ¿no? Que hasta la actualidad lo siguen realizando. Y por otro lado, también hago mención a las chulpas, ya del periodo Aymara, que tenemos acá en la fotografía chulpas de piedra, pero una de base cuadrangular y otra de base circular nuevamente, ¿no? Entonces, esto nuevamente a mí me llama la atención. Y bueno, por otro lado, ya estos elementos textiles que hasta hoy en día utilizamos en los Andes, es uno que hace justamente la recepción de las hojitas de coca, que es la chuspa, y lo utilizan los varones. Y por otro lado, la tari, que lo utilizan las mujeres para llevar las hojas de coca. Entonces, no simplemente quiero mostrar que uno es del varón y uno es de la mujer, sino que en todos los textiles de acá, de los Andes, y efectivamente me imagino que esto trasciende hasta México y demás, podemos ver que tenemos un centro, un taipi, que articula estas dos mitades, son un mismo tejido, ¿no? Es decir, si nosotros corremos a la mitad, esta mitad es la misma a esta otra. Lo mismo en este textil. Tenemos un taipi, un centro, una postura, y esta mitad es la misma a esta otra. Entonces, hasta en los textiles podemos evidenciar esa lógica de equilibrio y complementariedad, ¿no? No es que un lado está mejor trabajado en función al otro. Y esto también lo vamos a ver en los guayos, en los ponchos, que ya son los textiles por excelencia que utilizaban las personas para el uso diario. Otro aspecto también que tenemos que mencionar, de este trabajo que hacían nuestros ancestros, aparte de ese cariño que ponían en la construcción de la vivienda, esa paciencia que también la tierra, sabemos que como material de construcción nos requiere esa paciencia, ese cariño. También otro aspecto que es muy interesante, es ese trabajo en comunidad. Que hoy en día incluso a mí me satisface ver en otros espacios territoriales cómo trabajan esas mingas, ¿no? Que tienen esa tradicional, esa herencia cultural. Nosotros acá la denominamos más como el Aini, que es una reciprocidad desinteresada, es una reciprocidad de vida desinteresada. Y otro aspecto también que vamos a relacionar con la segunda lámina, la foto de la pareja de la casa de tierra. La arquitectura con tierra en función al emparejamiento. Entonces, vamos a ver que van a existir nuevas células de vivienda cuando existe una nueva parejita que se constituye en matrimonio, podemos mencionar, ¿no? O cuando ya se articula la pareja. Entonces, se menciona de que cuando una pareja ya estaba decidida a generar el matrimonio, papá y mamá, sobre todo del varón, generaban o dotaban un espacio de terreno, un espacio de terreno a esta nueva pareja para que construya su nuevo nido. Y para esa construcción de ese nuevo nido, tenían la participación de todos los miembros de la familia. Es decir, se extendía la participación de todos los miembros familiares para la construcción de la casa. Ahora, lo más importante e interesante de este acto es que llegaban muchos familiares con chipas de paja, con palos o con herramientas para trabajar. Y la idea y la lógica era que siempre sobre, ya sea que sobre la paja, que sobre los palos y todo lo que podían traer para construir ese nuevo nido de la pareja. Porque ese hecho de que sobre ese material lo relacionaban con ese buen augurio que tenían para la familia. Es mejor que sobre a que falte. Y si sobraba, entonces la familia siempre iba a tener algo de más y no iba a sufrir carencias. Entonces, ese es otro aspecto que debemos realzar de esa herencia cultural que tenemos de las culturas. Y podemos ver que siempre se trabajaba en comunidad. No se disponía simplemente del obrero y de una manera de repente más técnica y más fría simplemente se construía la casa. Si no, se generaba con tiempo, con calma, se alistaban los materiales y sobre todo se brindaba esa energía en el momento de la construcción. Bueno, ya otro aspecto que también es muy importante y hablábamos un poco al inicio es ese equilibrio que nosotros debemos tener entre todo lo material o todo lo visible que nosotros podemos ver con lo espiritual y lo energético. Y ese es un aspecto que nuestros ancestros trabajaban muy bien. Y por eso se relacionaban muy bien con los otros mundos de vida, con las plantas, con los animales, incluso con los astros, que a ellos les servía de bioindicadores y así sabían cómo se iba a comportar y qué cosas iban a suceder. Otro aspecto que acabamos de mencionar es ese trabajo comunitario que tiene que tener una relación y un complemento con lo privado o lo que se hace en familia fundamentalmente. Entonces, dentro de la dimensión del horizonte cultural ancestral, cuando generamos este equilibrio entre lo material y lo espiritual y lo privado y lo comunitario, entonces estamos hablando efectivamente del suma camaña, que es ese paradigma de vida que tenemos aquí en los Andes, que en el Ecuador es conocido también como el suma causaña. Es ese saber vivir y convivir en equilibrio y en armonía, pero no simplemente con el mundo de la gente, sino también con todos los mundos de vida, como los animales, las plantas, incluso nuestras deidades. Y por eso es que hoy en día también hablamos de un pachacuti, de un tiempo de retorno, donde nosotros en este tiempo de la pandemia consideramos que va a haber una transformación cósmica, incluso civilizatoria, porque ya estamos viendo que este tipo, este modelo de sociedades que tenemos muy frías nos han hecho justamente llegar a este tiempo, donde a todos hoy en día nos toca reflexionar en nuestras casas, nos toca pensar en ese sentido de la vida y saber para qué precisamente estamos en este mundo, y cuál es nuestro camino de vida. Entonces, uno de esos aspectos es justamente que la tierra como material de construcción nos va a alumbrar para pensar en un mundo mejor de equilibrio fundamentalmente. Pero para generar ese equilibrio también tenemos que saber generar esos espacios de equilibrio mediante los rituales. Si bien hoy en día dentro de la visión de repente más religiosa, esta parte de la ritualidad simplemente es vista como algo de los brujos, como su perchería y otros aspectos que simplemente lo reducen, podemos ver que este tipo de rituales es una forma de equilibrio con la Pachamama o la Madre Tierra. Y por eso estos espacios y estos tiempos de los rituales son muy importantes. No es casualidad también que yo haya empezado justamente con las hojas de coca, porque las hojas de coca nos abren para poder dialogar y no es un diálogo cualquiera, sino es un diálogo comprometido, porque eso es lo que debemos hacer de hoy en adelante, comprometernos, comprometernos con generar un mundo y un espacio mejor. Bueno, ya también vamos a explicar en esta parte de la parte ritual, que no simplemente es un tipo de brujería, así como otros, muchos lo ven de manera muy ajena, sino decíamos, estos rituales son necesarios para generar esos espacios y esos tiempos de equilibrio y de armonía que en la casa también han estado, siempre han estado y que hoy en día también nosotros podemos ver esa práctica, aunque muy modificada, pero podemos verla. Yo he podido evidenciar que existen tres fases. La primera, una de las más importantes, es la solicitud a la madre tierra para iniciar la construcción de la casa, porque no olvidemos que es un ser vivo, tiene vida. Entonces, tenemos que pedirle ese permiso para la construcción de la casa. Por otro lado, tenemos una fase mucho más larga, más extensa, que es ese descanso compartiendo estas hojas sagradas, estas hojas de coca, donde incluso se deciden las actividades de la construcción, como podemos ver en estas fotografías, que se ha de un libro de los Chipayas que lo hizo el arquitecto de la cerda. Y también vemos cómo hoy en día estos maestros albañiles, al menos aquí en la ciudad de La Paz y en otras ciudades de Bolivia, todavía consumen las hojas de coca para fortalecer las energías, pero fundamentalmente para generar esos espacios de equilibrio entre los miembros los cuales están participando en la construcción, pero también en su ser mismo. Y esto hoy en día, si bien en las casitas que se hacen con ladrillo y en hormigón, ha cambiado el material, pero esta parte del ritual no. Esta última parte que es la solicitud de permiso a la madre tierra para que acepte a esta nueva hija porque surge de ella misma, por eso decimos que la tierra está en nuestros pies y de esa tierra que es parte de nuestra madre tierra generamos esta vivienda y por eso tiene que aceptar la madre a esta nueva hija y sobre todo para que tenga durabilidad y por eso que hoy en día en el área urbana todavía vemos ese festejo con flores fundamentalmente como vemos en la fotografía a las casas en altura que están hechas en ladrillo y en hormigón que tienen toda una tradición ancestral. Y bueno, por otro lado esta parte de las energías también es importante mencionar que dentro de este camino que nosotros hacemos de vida para los Aymaras quechua la vida no termina simplemente con el hecho de que nosotros ya no seamos o ya no estemos materialmente sino que trasciende trasciende a un espacio que hace rato decíamos que es el huiña y pacha el tiempo eterno donde incluso vamos a ver todo un estadio entonces acá tenemos que explicar que la muerte viene a ser considerada como la continuidad a la vida y podemos explicar en este cuadro que nosotros nos constituimos como pareja y ya cuando generamos nuestra familia o nuestra jata nuestra semilla vamos a ir generando todo este proceso de ese viaje en la pacha en ese tiempo espacio entonces somos guaguas somos bebés vamos creciendo somos jóvenes hasta llegar a un estadio ya de ser abuelos y después pasamos a este otro mundo al huiña y pacha ahora porque hablamos de este mundo porque la muerte decíamos es la continuidad a la vida y porque hablamos de esto porque hoy en día en este espacio del altiplano lastimosamente vemos olvidadas a estos hechos arquitectónicos que son muy interesantes uno por la constitución dentro de la antropología y otro por incluso la técnica constructiva que podemos evidenciar ahora en una primera vista tal vez algunos ya puedan mencionar es adobe es tapia o es otro tipo de técnicas que así lo han hecho inicialmente algunos arqueólogos indicaban muy claros en lo que habían visto y decían que eran hechas de adobe otras decían que eran hechas de tapia y en eso se han quedado pero podemos explicar ya aquí que vamos a ver a otro tipo de técnica pero tenemos que explicar para las personas que no sean de la región qué es una chulpa o qué son los chulpares las chulpas son estos espacios que albergan a los muertos son espacios mortuorios lo interesante es que estos este tipo de arquitectura data por lo menos del 1200 es decir un poco más un poco menos porque no se ha hecho simplemente en un solo tiempo es decir hasta hoy en día ya muchas de estas serían milenarias entonces estamos hablando aquí de un patrimonio milenario y por otro lado debemos mencionar de que llama la atención por qué los aymaras porque fue en el periodo aymara que se realizó por sobre todo estas estructuras de tierra por qué los aymaras le han dado tanta importancia a albergar a sus muertos esa es la otra interrogante que surge entonces vamos a ir viendo en estas y ahí de repente los que ya saben mucho más de técnicas constructivas con tierra ya podemos descartar efectivamente que no se trata de adobe y tampoco se trata de tapia entonces es otro tipo de técnica que incluso no tiene una continuidad geométrica como en el caso del adobe no tenemos esas juntas o esos bloques específicos pero gracias a que bueno el tiempo el clima ha llovido ha hecho viento nos dejan ver incluso en un corte natural cómo se constituyen estas piezas incluso acá podemos ver la escala que no es un elemento pequeño sino es un elemento grande entonces incluso lastimosamente una de estas estructuras se ha caído y ahí podemos ver cómo se articula ese material o esas piezas que conforman y han generado la construcción de esta chulpa entonces podemos ver ahí cómo se articula la paja y la arcilla fundamentalmente y estas son otras las anteriores eran del espacio de Cuyicuyi un poco más al sur de La Paz y estas vendrían ser más al noroeste ya cerca a la carretera de hacia Chile entonces podemos ver en estas que están mejor conservadas lo particular es que uno si ven esta primer foto no todas son del mismo color como lo que habíamos mostrado anteriormente si no hay algunas más blancas algunas más rojas y un poco más oscuras incluso en cuanto a las alturas hay una diferenciación que todavía no sabemos muy bien cuál es la razón lo particular es que algunas presentan unos frisos unas decoraciones como otras chulpas que se encuentran en el río Lauca que ya son más hacia el lado de Oruro que presentan unos frisos hermosos pero estas llaman la atención porque uno son de colores el otro aspecto que llama la atención de la mayoría de las chulpas es que están orientadas hacia el este es decir hacia la saliente del sol y es uno de los aspectos que coincide justamente con las viviendas que hace rato les mostraba ese par de unas viviendas de base circular y otras de base cuadrangular esas viviendas también están ubicadas sus puertas hacia el este y no tienen vanos no tienen ventanas son muy cerradas por todas las condiciones climáticas que tenemos aquí en el altiplano pero coinciden justamente con la ubicación de sus puertas o los vanos que acá tenemos en las chulpas que se encuentran y se ubican hacia el este y esto está asociado al mito Uruchipaya que nos dicen que estas chulpas o las chulpas eran una cultura eran una comunidad que vivían que vivían en penumbras es decir vivían sin el sol vivían a oscuras y se menciona que había llegado la noticia que el sol ya iba a salir entonces estas personas para no ser quemadas por el sol y como les habían dicho que el sol iba a salir por el oeste para no hacerse quemar habían hecho sus puertas hacia el este pero que el sol sale justamente por el este y los quema directamente y por eso se menciona que toda esta cultura de las chulpas y los chulpares ha muerto y hasta hoy en día en muchas de estas piezas podemos ver todavía los restos óseos y lo que llama la atención es que esos restos óseos son más grandes en relación a de repente a las medidas que nosotros tenemos como personas actuales del altiplano y por eso algunos comunarios mencionan de que no tienen una relación directa con este tipo de personas que habitaban allá por el 1200 en el periodo de los señoríos aymaras bueno otros llama la atención de este tipo de estructuras es que muchas de ellas si bien tienen muy 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 mala conservación porque simplemente se han hecho unos dos dos tiempos de conservación donde incluso se han podido conservar muy pocas piezas pero otras a pesar de esta desgracia de que lastimosamente se han caído podemos ver como las piezas entre el componente de este bloque por ejemplo que se ha caído todavía siguen unidas entonces es lo que llama la atención de la técnica cómo no se han desmoronado y sigue unidos estaba tan sólida esa conformación de las piezas que sigue unida y que de repente si tuviéramos la capacidad de fuerza podíamos alzarla y podíamos pararla entonces otros aspectos que también tenemos que mencionar si bien nos están mostrando acá es que como ustedes pueden ver muchas están deterioradas otras de estas chulpas lastimosamente conocidas como las chulpas de Callapa en Santiago de Callapa que se encuentran a plena carretera a plena vista en la carretera hacia Chile lastimosamente han sido intervenidas por arqueólogos que no conocían la técnica y no conocían incluso el material de la tierra y le han metido unas bases de cemento le han metido mallas de gallinero clavos y lastimosamente se ha dañado el patrimonio bueno entonces lo que ya aquí podemos explicar gracias a Irene de la Veris que es una conservadora griega que en 2017 incluso ha hecho el taller en el Siacot acá en La Paz yo creo que es la es la la máxima aproximación en cuanto a la técnica incluso ella misma dice que es lo lo más cercano pero en función a la construcción es lo que mejor podemos entender nosotros por este tipo de técnica entonces Irene explica de que estas piezas han sido uno trabajadas con la faja prácticamente entera embarradas y generadas en estos bloquecitos que ella le ha denominado chulpahuahuas gracias a la oralidad gracias a toda la investigación y a la oralidad con los comunarios porque le habían indicado justamente que muchos de ellos jugaban de niños con estas piezas como si fueran sus guaguitas y por eso también le han denominado como chulpahuahuas ellos lo que llama la atención en la técnica es que se trabaja sin fresco y aparte de trabajar en fresco como podemos ver en esta fotografía están poniendo unas piezas que estarían en horizontal hay otras que están en posición vertical que están colgando como unas lenguas y esas lenguas vienen a cubrir estas piezas horizontales y ahí se habla de un tejido que se hacía en este tipo de construcción entonces aquí podemos ver cómo esta lengua que estaba colgando ya la han doblado y le están generando ese tejido entre todas estas piezas por eso es lo que nos llama la atención y es que todas estas piezas parecen ser que están en un tremendo desorden y más que un desorden parece ser un tejido es un tejido que se ha hecho en esta estructura y posiblemente por eso es que el bloque que veíamos hace rato que se había caído pues no se ha no se ha no se ha desmembrado totalmente sigue sigue todavía con todas sus piezas coladas entonces lo que a mí lastimosamente me duele ver es esto de que la arquitectura se reduce de repente a las ciudades el patrimonio también simplemente se ve en las ciudades y no se ve todo lo que nosotros tenemos en el área rural o en estos espacios de lo lejano a las urbes a las comunidades lastimosamente nuestros abuelos nuestras abuelas que han puesto todo su corazón toda esa energía toda esa paciencia todo ese cariño en esas construcciones por esa no transmisión de conocimientos hoy en día están siendo olvidados y están siendo consumidos por la misma tierra lo bueno es que no están contaminando pero lo triste es que ni siquiera se entiende esa importancia que tienen como patrimonio y más aún las piezas de las chulpas donde ni el gobierno anterior y efectivamente el gobierno actual tampoco va a poner atención a este tipo de patrimonio que ni siquiera es un patrimonio de hace cientos de años sino de prácticamente de mil años entonces se habla de un patrimonio milenario prácticamente acá que lastimosamente está siendo ignorado y ya está en proceso de desaparición y la importancia de tener estos espacios es justamente para mostrar toda esta herencia cultural que teníamos así de bella y así de ignorada lastimosamente ya está en proceso de desaparición que sí nos gustaría hacer algo pero también se requieren de muchos recursos y de muchos diálogos en cuanto a los entes de gobernación de estado y demás entonces lo que yo con esta charla he que un poco motivar es justamente a ese fueguito que nosotros tenemos en el corazón pero que muchas veces ha sido opacada por la razón entonces ya no ya no tomamos importancia a estas viviendas que si bien eran del pasado pues que se quedan en el pasado y no nos sirven ni siquiera para el estudio y para el análisis entonces por no entender ese pasado justamente parece ser que nos está tocando vivir este tiempo de reflexión que como les decía lo entendemos más como el pachacuti como este tiempo de transformación cósmica de una transformación civilizatoria donde ya no seamos esas personas que simplemente pensemos en frío sino también podamos sentir gracias a esa fuerza espiritual donde podamos sembrar y construir con tierra no solo con unas técnicas sabiendo con sabiendo simplemente las técnicas sino también siendo conscientes de que la tierra es un material que está comprometido con la vida y eso es lo que deberíamos reflexionar para no tener estos estos escombros que se generan en muchas de las ciudades con los materiales industrializados y ahí nos damos cuenta cómo hemos generado justamente ese desequilibrio hemos roto ese desequilibrio y esa armonía con los otros mundos de vida donde afectamos incluso otros espacios de los cuales nosotros mismos posteriormente nos alimentamos que serían los espacios de la agricultura entonces simplemente esta charla es un llamado a seguir están a seguir comprometidos con la vida y saber de que nuestros ancestros si tenían un camino muy claro y comprometido con la vida fundamentalmente antes que con el dinero y ese es el camino que creo que deberíamos seguir todos y comprometernos con la continuidad de la vida eso es todo muchas gracias a Yaya muchas gracias querida Pacha si alguien tiene alguna pregunta me pueden decir y abrimos el micrófono o lo abren y me avisan pero por lo pronto Pacha te felicito por esta gran conferencia que has dado hoy es muy bello escuchar lo que es las construcciones a partir del amor la parte medular en todos estos procesos el permiso a la madre tierra a la Pachamama y pues toda esta parte simbólica en lo que todos estamos haciendo te quiero preguntar ¿qué relación ves que hay en México más profundo con Bolivia en este caso de las chulpas y en el proceso de lo que es el inframundo el renacer o la continuidad de la vida como se maneja mucho aquí en México a ver si pudieras comentarnos pues tener un poquito más esta relación la relación de las chulpas con México dices tú por lo que representa la muerte bueno no he sido partícipe de la fiesta tremenda que tienen en México pero bueno tomo referencia por lo que nosotros hacemos aquí en Bolivia porque algo sí he visto simplemente por la tele y demás entonces nosotros acá y sé efectivamente que en muchas partes de América Latina siempre vamos a estar con esas energías de nuestros seres que se han ido al más allá como decía nosotros acá decimos ese espacio el guiña y pacha que es el tiempo eterno y sabemos efectivamente no todas las personas que hemos tenido justamente la pérdida de alguna persona muy querida es que nosotros las consideramos que sí están con nosotros como yo lo tengo acá fíjense tengo las energías de mi de mi abuela porque están en este tejido en este textil y de la misma manera que estas personas si se han ido efectivamente sabemos que esa energía siempre va a estar con nosotros mamá y papá los abuelos siempre van a estar con nosotros y yo sé que en México de la misma manera celebran la fiesta de los muertos porque la vida no simplemente termina cuando nosotros desaparecemos de manera material sino seguimos en ese camino de la parte más espiritual que sería ya ese espacio del guiña y pacha la verdad no sé me gustaría saber cómo lo dicen en las lenguas originarias de México simplemente puedo decir que acá nosotros lo mencionamos así pero estas fiestas el 1, 2, 3 de noviembre justamente nos hacen ver que nosotros no terminamos como material como elementos materiales en esta vida sino trascendemos al más allá con nuestros espíritus por eso la parte espiritual la ritualidad es muy importante y no simplemente deberíamos verlo como esto de los brujos de las supercherías que lastimosamente gracias a la imposición de la religión pues nos han hecho creer entonces tenemos que considerar esta parte espiritual muy importante para que nosotros generemos ese equilibrio y esa armonía que nuestros abuelos y nuestras abuelas y todos nuestros ancestros lo tenían muy claro y que hoy en día a nosotros nos toca reaprender todo esto de generar ese equilibrio y un buen camino y ese tejido justamente que me ha traído justamente a conocer a todos ustedes y a todo el mundo de la tierra es justamente de que la tierra como material de construcción justamente nos está llevando a ese camino a ese tejido de valorar la vida claro muchas gracias oye Pacha pregunta esta Amanda Rivera en este proceso y circunstancias que has tenido te ha costado mucho trabajo romper los paradigmas dentro de tu comunidad como en caso de como mujer uy sí efectivamente desde mi mismo nombre sufría de bullying con mi nombre porque nadie entendía mi nombre para los que no sepan mi nombre no es nada particular mi nombre en sí es Pacha Yapucha y le agradezco a mi papá que me haya nombrado de esa manera porque en sí mi nombre significa tierra sembradora Pacha es tierra y Yapucha es sembradora entonces soy tierra sembradora en sí en lengua y mara pero también Pacha significa tiempo y espacio además Pá viene de Paya que es dos y Chá de Chama que es energía entonces soy la doble fuerza y energía en este tiempo y espacio entonces recién lo he podido entender ya siendo adulta imagínense pero de niña sí efectivamente me costaba no tener el mismo nombre de los compañeritos las compañeritas y bueno eso por un lado por otro lado hasta hoy en día seguimos tratando de romper esos paradigmas porque muy bien ustedes saben en el mundo de la tierra por otros colegas que van más por el modernismo y de la tecnología y por el rumbo de la tecnología y demás siempre ya nos miran como que con con recelo y la otra vez con algunas amigas como Anaís Pilar y ya decíamos parece ser que estamos nadando contra la corriente desde la visión de otros pero no nos damos cuenta de que más bien estamos nadando a favor de la corriente que sería a favor de la madre tierra a favor del medio ambiente pero eso es difícil de hacer entender esa pregunta la hizo Amanda Rivera para que sepas quien fue yo creo que también como mujer lo que cuesta también en Chile o en otros lugares el hacer estos proyectos con tierra oye y pregunta Lourdes Abad la transparencia de los arcos en las chulpas tiene algún significado la transparencia no, no entiendo la forma la transparencia parece siendo que la forma de los arcos la forma de los arcos es un es un bueno entre estos arcos existen diferencias pero lo que yo relaciono no hay investigaciones todavía más fundamentadas en esto de las chulpas pero lo que yo relaciono es justamente al vientre materno porque hasta la misma forma que las enterraban los hacían en posición fetal en la misma posición en la cual nosotros venimos a este mundo material en la misma posición se los enterraba en estos espacios mortorios que son las chulpas entonces es esa misma relación en que si bien yo vengo en una posición a este mundo material me tengo que ir al mundo espiritual o al huiña y pacha en la misma posición entonces es esa relación encíclica entonces que se hagan estas bóvedas o falsas bóvedas al interior yo relaciono que es la relación con el vientre materno que ya sería el vientre de la tierra que nuevamente nos alberga pero ya en otro espacio más espiritual muy bien oye preguntan también si ahorita o ahora en la actualidad se están construyendo ese tipo de obra como las chulpas no es un proyecto que con Irene y con otros profesionales también queremos impulsar porque es una aproximación y es la máxima aproximación que la ha trabajado Irene de la Beris y eso es lo que nos ha unido también con Irene ese amor por la cultura por la Imara por las chulpas y el gran reto que tenemos y ya le he propuesto a Irene que es que podamos hacer una chulpa en la actualidad con esa aproximación en la investigación que ya ha hecho no es una técnica constructiva que se ha visto en unidades domésticas es otro aspecto que nos llama la atención sino que lo raro es que solo hasta hoy en día de esa época del 1200 solo existan estas chulpas y las unidades domésticas es decir donde vivían no hay rastros las casitas de base circular y de base cuadrangular que les he mostrado son del siglo pasado no son muy antiguos no la más antigua de repente si le han hecho reparaciones y demás deben ser a lo mucho 200 años pero estas chulpas ya son milenarias y ese es otro aspecto que llama la atención porque los aymaras en esa época han dado tanta importancia a la muerte y no se tiene rastros de alguna unidad doméstica si pudieras comentar más sobre cómo se usaban los espacios complementarios del círculo y cuadrado bueno los espacios que voy a compartir nuevamente pantalla para que ahí lo explique mejor es una de las tesis que todavía me falta defender pero que está ya con mucho avance ya son cinco años de investigación y en esta de repente me entienden mejor o sea podemos ver a ver vámonos arriba como les decía estos espacios son la expresión misma del paradigma de vida que tenían entonces podemos ver que justamente tenemos esa relación de de todas las energías y de todos estos mundos de vida entre lo que es el mundo vegetal el mundo animal el mundo de las deidades y el mundo de la gente acá ahí está entonces podemos ver que si bien teníamos y la forma de construcción era la primera cuando ya la pareja se casaba y generaban ese trabajo comunitario la primera en construir era esta ¿no? el murukuta porque sabemos que dentro de las comunidades y dentro de la lógica ancestral no se construía de la noche a la mañana todo sino la primera en construir era este el murukuta que además tiene una relación con el vientre materno porque las mujeres antes cuando daban a luz en las casas tenían que estar aquí más de un mes sin hacerse pasar el sol el viento y demás tenían que cuidarse acá las abuelas no dejaban que salga el otro espacio que posterior se construía era el el taruta ¿no? esta de base rectangular entonces ahí se articula el primer par y por necesidad también se articulaba de manera paralela la cocina o la quincha y ahí la relación con la técnica incluso ¿no? de la quincha que la quincha en la pronunciación en la imagen hay que saberla que es una cocina a cielo abierto que tiene un fogón de arcilla entonces estos tres espacios eran los primeros que se construían después ya depende de la necesidad de la familia podían hacer un taruta podían hacer otro murukuta o otra de base circular que a veces era útil como vivienda de en el tiempo del huipipacha para la cocina también teníamos el espacio de los animalitos los corrales de los animalitos que podían estar unos más cercanos otros más lejanos el horno que es muy tradicional que incluso en Chile he escuchado y en Argentina que al horno de barro le dicen quincho ¿no? que tal vez tiene una relación incluso con el espacio de la cocina y bueno lo otro es el espacio de de los cultivos incluso acá en esta disposición de la vivienda había uno más lejano que era el huibir y que era un espacio también más ritual de la familia eso simplemente Anaís preguntaba si en esa parte de Bolivia también había piedra para construir o por qué todo fue con tierra o si había también otro es depende del es depende del espacio territorial lo poco que les estoy mostrando corresponde a la parte sur de La Paz una partecita a la parte sur de La Paz y la parte norte de Oruro más o menos pero si nos vamos en el departamento de La Paz más cerca al lago Titicaca donde han hecho una construcción más con piedra entonces ese es otro tipo de arquitectura que también merece su estudio merece un estudio en profundidad su significado y demás pero lo que les estoy mostrando simplemente es de una porción del altiplano y que a mí me ha parecido interesante porque justamente coincide con la ubicación entre las chulpas y estas viviendas significado entre la de base circular y la de base rectangular pero si efectivamente habían otras que se hacían netamente en piedra que están más cercanas al lago Titicaca y como en este caso en el altiplano no teníamos mucha piedra y no teníamos mucha madera por eso es que incluso en las cubiertas se hace un entramado o se hace un armado de simples ramas con las cuerdas con los cueros de con cuerdas de cuero de vaca o otros animales o simplemente tejiendo la paja que también sabían tejer y se hacían cuerdas de paja Muy bien pues hay muchísimas felicitaciones de Rosario Rodolfo Amanda Ángel Ariel Álvaro Maldonado que están haciendo felicitaciones voy a ver voy a leer uno dice aquí Rosario Echaver un comentario hermoso valoro mucho la participación de paja un arquitecto joven un arquitecto joven en Bolivia en esta red es necesario este enfoque cultural en el hábitat de América Latina nos recuerda como nos recuerda como decía el escritorio Eduardo Galeano aún hay venas abiertas en América Latina abrazos querida paja bueno un bello mensaje paja saludos desde México Patricia Ricardes otro bello mensaje en tiempos en donde la ritualidad se va perdiendo y es tan importante para crear comunidad tenemos más comunicación y menos comunidad Lobos de Zabat Pacha Amanda que te admira mucho excelente conversatorio Pacha es una gran investigadora y joven Pacha Virgilio Ayala una riqueza cultural invaluable saludo desde Guatemala en fin quieres que siga leyendo todas las felicitaciones pues bueno o si alguien de ahí que quiera que le abra el micrófono la verdad que estamos pues muy contentos y muy felices de ver este tipo de conferencias si alguien lo quiere hacer públicamente o nos despedimos compañeros pues bueno Pacha te agradecemos mucho a nombre de todos en Proterra la brillante exposición que nos has dado y pues nos vemos el próximo viernes para la siguiente por semana que hay Natalia que abrió su micrófono a lo mejor quiere comentar algo antes de que cierre hola hola buenas tardes a todos no yo quería hacerle una pregunta primero felicitarle porque es muy interesante la ponencia quería hacerle una pregunta que no sé si hay una relación entre la ritualidad esta propia de de la construcción con las ritualidades agrarias porque las comunidades de de la zona están estrechamente vinculadas con producciones pastoriles y agropecuarias entonces ¿qué relación existe en esas ritualidades? y lo sé a ver y supongo también cuando esa ritualidad no existe porque supongo también de que en esta ritualidad que da sentido a las cosas y es como parte identitaria de una de esta comunidad en sí también lo hay los que se resisten a esta no sé si en ese caso existe entonces pero más bien a la primera de las relaciones de ritualidades en las diferentes actividades bueno gracias Natalia efectivamente hay mucha relación como les mencionaba nuevamente voy a compartir pantalla porque no me ha dado el tiempo de explicar no era el tema pero en esta parte si ustedes ven de de todo este pluriverso de mundos que he mostrado en este cuadro este cuadro a mí me aclara mucho y lo construido mi papá entonces acá tengo que también darle las gracias a mi papá que él ha construido incluso el paradigma de vida de suma tamaña ya en la década de los 70 que hoy en día se está hablando a nivel mundial pero acá si te das cuenta están justamente estos cuatro espacios que además forman una chacana estos espacios rituales entonces la construcción de la casa sí efectivamente estaba relacionada con estos rituales pero lo que tú mencionas es todo este calendario andino que está en función a la agricultura entonces para toda la ritualidad que estaba presente digo estaba porque hoy en día lastimosamente está siendo olvidado y opacado por la religión y no menciono ninguna religión en específica porque ya sabemos que bueno muchos son partidarios de muchas religiones y porque su misma religión les exige de que ya no practiquen este tipo de prácticas rituales entonces ya se olvida incluso hay algunas personas que a pesar de que quieran ser partícipes de estos rituales no saben ya cómo hacerlo y esa transmisión también de conocimientos y saberes en cuanto a la elaboración de los rituales también está siendo opacada ya no se sabe cómo hacer si si vos ahora le preguntas a un joven de repente a unos días que preguntes con suerte uno va a decirte cómo se debería hacerlo entonces gracias a la religión lastimosamente esta ceremonia ritual ya no se sabe cómo realizarla entonces por eso es que cuando hoy en día sembramos cosechamos no se respetan estos tiempos no se respetan esos rituales antes de la siembra después o antes de la cosecha y bueno era todo un ritual que efectivamente se debía saber pero lastimosamente hoy en día ya no hay esa práctica y acá tenemos que ser bien claros la religión ha jugado un papel muy importante para que esta parte de la ritualidad sobre todo en América Latina ya se vaya desapareciendo pero bueno este tipo de charlas yo creo que nos da ese espacio ese tiempo para que sigamos en ese corazonar que me gusta mucho esa palabra que me la ha enseñado un amigo de Ecuador también que se llama Patricio pero se llama Patricio Guerrero del pueblo Kitucara y él me ha hecho gustar mucho esa palabra del corazonar que tenemos que encender ese fueguito en el corazón y sentir ese material tan noble como es la tierra y muchos otros aspectos en la vida bien y una pregunta la cosa que vos decís el tiempo cuando cosechan o cuando siembran también existe una temporalidad constructiva ligada a las ritualidades la construcción la construcción ya estaría posterior porque sabemos que la actividad principal antes en la actualidad ya no es tan importante porque ya tienen otro tipo de vivencias la construcción era posterior a este tiempo de la siembra y de la cosecha porque se asume que en este tiempo de la siembra y la cosecha estaban todos incluso hasta en la actualidad los niños por ejemplo en otras comunidades que no son del altiplano respetan fielmente este tiempo de siembra y cosecha donde se requiere la ayuda y la participación de todos entonces se entiende que la etapa o el tiempo de construcción era posterior donde ya había más tiempito para que todos sean partícipes y no estén ocupados en otras actividades muy bien Graciela querías querías comentar algo Graciela te abro tu micrófono sí yo simplemente agregar que bueno esto es un es un mundo al que quiero mucho al del mundo andino no sólo porque por cuestiones familiares que se acercan a ese punto sino por mi por mi aprendizaje y mi estadía en el Cusco durante algunos algunos años en la década del 70 y en mis regresos continuos a la tierra peruana entonces bueno me alegra mucho me alegra mucho el tema de los rituales yo creo que también dentro de dentro de la religión cristiana ha habido grupos que no han estigmatizado a estas cosas sino que las han adaptado y las han adoptado y que por ejemplo en el Cusco era común que estas cosas las hacía la gente pero además se tiraba se tiraba coca pero también se tiraba agua bendita y venía el cura y daba unas bendiciones y mientras unos tomaban chicha otros tomaban cerveza es decir que había una conjunción de mundos ahí muy interesantes que a lo mejor en Bolivia no ha sido así pero en el Cusco era muy mezclado todo y no era solo en la hechura de las casas sino en todo lo que vos Pacha ya dijiste en un momento que era todo el tema de la muerte y la trascendencia el día de los muertos etcétera entonces bueno había todo un conjunto de cosas que se unían en ese mundo lo mismo podemos decir en otras zonas como por ejemplo en el Paraguay en donde también hay una mezcla del mundo guaraní con el mundo cristiano en donde también hay una serie de rituales de este tipo distintos pero que los hay en donde también está el tema de los espacios en la casa comunes o privados en lo que es la relación con el ambiente etcétera yo creo que estas cosas deben existir en todo el mundo sin embargo toda esta cuestión de las grandes ciudades nos hace dejar de lado ese tipo de cosas porque se viven de otra manera aunque a veces uno encuentra que en las propias grandes ciudades hay alguien que hace algún tipo de ritual por ejemplo en la Argentina hasta hace un tiempo en las ciudades grandes de Argentina hasta hace un tiempo cuando se llegaba a la parte más alta del edificio se ponía un arbolito o una rama y ese día se hacía un gran asado para todo el mundo hoy eso se está dejando pero eso yo que ciertamente soy vieja pero yo lo he visto y yo he hecho el asado el día que llegamos a la parte más alta en algunas construcciones en las que estuve entonces bueno eso es todo un mundo que desgraciadamente se va perdiendo pero que todavía queda en lugares desde donde uno pudiera rescatar esa cosa y seguir adelante porque es realmente muy importante esto está muy relacionado con lo que es la minga con lo que es la unión digamos de la gente la solidaridad y todo lo que significa cuando vos hablabas Pacha de toda la gente que viene del pueblo ayudar a esa parejita que va a ser su casa que no solo le ayudan sus parientes sino a todos los vecinos entonces bueno ese tipo de solidaridades espero que ahora después de lo que nos está pasando con estas cuarentenas las pensemos de otra manera y podamos ser más solidarios con los demás Muchas gracias y efectivamente y bueno bueno ya para cerrar y dejarse descansar también Mayra Valdivieso dice si hay investigaciones generadas en torno al rol de la mujer en la construcción de estas comunidades no como decía lastimosamente este tipo de arquitectura que está muy lejana está en el altiplano y no está cerca de las ciudades es ignorada entonces es un llamado también a aquellas personas que quieran involucrarse y saber más de nuestras raíces culturales que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos lastimosamente no hay pero vamos a seguir profundizando y ver qué datos podemos relevar Natacha también dice si ese sincretismo no colabora a que los rituales ancestrales se vayan perdiendo hay visiones y visiones yo creo que sí efectivamente porque ya muchos confunden incluso que ya no son los rituales a la pachamama sino ya son rituales a Dios y demás incluso en los yatiris que son estos sabios andinos acá en la parte del altiplano se ve mucho que ellos hacen la lectura de las hojas de coca incluso ya con la cruz cristiana y demás pero como digo hay visiones y visiones y no tenemos que ser cerrados creo por ese lado y bueno hay personas que sí efectivamente vamos dentro de la lógica más ritual en función a la pachamama pero otros que se sienten más cómodos generando esa práctica ritual tanto de la parte religiosa y de la parte ritual ancestral entonces hay muchas peculiaridades pero hay otros grupos también muy radicales que rechazan totalmente entonces yo creo que siempre tenemos que buscar un punto de equilibrio y respetar lo que el otro y la otra hace bueno con esto finalizamos este viernes de las charlas de Proterra agradecemos infinitamente Pacha y nos vemos el próximo viernes con Camilo gracias a ti Ramón efectivamente por por unir al norte y al sur al cóndor y al águila muchas gracias a todos que haya gracias